hola hola cómo están bienvenidos a este su canal gracias por acompañarme en este vídeo vamos a compartirles bueno les voy a compartir este diseño acompáñenme a ver voy a estar aplicando este acrílico cover en todas las uñitas estoy utilizando el pincel número no recuerdo si es el 14 o el 12 de que hará sky yo a veces ni me acuerdo de los números chicas yo solamente los distinto por el diseño pero es no me acuerdo del número pero sé que es un 12 un 14 de quieras que creo que es el 12 nada más que se mira grandecito estoy utilizando el monómero de vivir y vamos a hacer estas uñitas vamos a hacer fíjense algo bien curioso yo realmente no sabía que estas uñas se llamaban uñas coreanas las uñas coreanas que andan muy en tendencia esa flor con el gel moldeable y todo ese rollo hasta no tiene hace un par de semanas que me enteré que se llamaban uñas coreanas pero pues yo ni sabía yo sabía que esa flor estaba en tendencia y todo el rollo pero pues ni idea de que de que eran uñas coreanas verdad así que aquí vamos a estar haciendo unas uñas coreanas vamos a hacer un diseño con french una florecita también dibujada ustedes van a ver el resultado al final estoy aplicando mi cover si no me equivoco este cover es el de el rose petal o petal rose de fantasy aquí ya tenía mi uña previamente preparada pegué los tips cuadrados que son no curvas e y otra cosa que me he dado cuenta chicas fíjense el otro estaba platicando con una de mis clientas de que las modas vuelven vuelven regresan después de varios años pero regresan siempre las modas y eso porque estábamos platicando de los pantalones acampanados estábamos platicando de la que ahorita en las tiendas encuentras muchas blusas o playeras wangas y es porque otra vez está utilizando eso que eso que se usó por allá por los dos mil por los noventas y no sé qué otros años que otra moda estábamos diciendo que regresaba sea modas que se se usaron hace hace varios años ahorita otra vez está utilizando y también en lo de las uñas porque por ahí vi que están empezando a sacar nuevamente los los tips que son curvos ya saben los tips curvos no tiene mucho que los dejamos de utilizar pero otra vez los están sacando el tip curvo y todo eso lo están usando y pues bueno yo todavía tengo porque no lo saqué de mi mesa de trabajo yo los estaba ocupando para cuando voy a hacer uñas almendra de un número uno dos o tres utilizo esos tips porque me quedan quedan súper bien para lo que lo que voy a hacer la punta que yo voy a hacer pero de verdad que lo más lo más que es que ha estado ahorita y que he trabajado son la punta cuadrada y de ahí yo diría que la punta almendra y solamente unas dos o tres clientas son las que siguen atadas al cofin son las que no dejan para nada la punta cofin ellas piel a su punta cofin pero de ahí fuera mucha punta cuadrada chicas ha sido lo más lo más popular hasta yo me cambié la punta cuadrada de verdad que me encanta me encanta me encanta mucho cómo se ve la punta cuadrada con el tip no curva se me gusta mucho cómo se ve que ya con el tip que tiene una curvatura se me gustan cómo se ven pero en otras personas no en mí porque siento como que los dos se ven más anchos a diferencia del tip que no tiene curva se aunque muchos pensarían pero pues no no hay gran diferencia si la hay si la chicas ustedes hagan sin un dedo una uña con tip curva se y un tip no curva se y van a ver van a notar la diferencia verán que sí y estileto pues todavía nada más he tenido como dos o tres clientas que se han atrevido a ponerse estileto pero una ocasión dos ocasiones y ya nada más no son de que todo el tiempo se hagan estileto la cuadrada y la almendra son las puntas que más se utilizan en mi mesa de trabajo y también los covers fíjense que antes se acuerdan las que me siguen de tiempo yo antes les decía es que los geles batallaba con los geles bueno aprendí a trabajar con los geles cambié la marca de los geles porque también eso tenía mucho que ver aprendí muchas cosas sobre los geles y pues sigo aprendiendo muchas cosas sobre los geles y aprendí a trabajar también con ellos chicas entonces antes yo trabajaba más con acrílico de color pero la mayoría de los diseños que traen mis clientas vienen así con geles porque eso es lo que pues se hace se puede decir lo que está en este momento o hace tiempo verdad desde que salieron los geles y he trabajado ya más con gel rara la vez que una cliente me dice que quiero un French con acrílico y el acrílico el nude y el blanco y yo con todo gusto se lo hago porque pues a mí me encanta cómo queda con acrílico blanco y el nude pero si la mayoría de los diseños vienen en gel en gel en gel en gel también son pocas las clientas que tengo que vienen a un relleno son muy pocas las clientas yo creo que digamos que una unas dos o tres clientas igual son las que a veces piden relleno la mayoría de mis clientas siempre vienen a que les retire ese set y les haga uno nuevo y pues también están las clientas que esperan a que se les caigan las uñas para venir a ponerse otras o las que se las arrancan y aunque yo les he dicho no no se las arranquen pues ya saben las clientas a veces no nos hacen caso pero vamos aquí a limar a pulir yo les omití lo de la limada porque de por sí se hacen vídeos largos chicas entonces a veces no les quiero subir vídeos tan largos y les omití la limada pero paso a limar con mi drill con mi lima hice un realicé un un scrap un exfoliante lo realicé yo misma y de que creen de café porque ya saben que amo el café así que la ya una vez que termine de limar las mando a lavarse con ese es exfoliante y ya limpio bien las uñitas entonces empiezo a hacer lo que vaya a ser el diseño aquí en esta ocasión voy a hacer el French yo de verdad de verdad chicas he amado este gel blanco de Viviripure creo es el 045 si no mal recuerdo tiene una pigmentación súper buena yo lo empecé a utilizar porque me lo recomendaron mucho y me enamoré me enamoré me enamoré porque si probé varios blancos y la verdad es que tiene este tiene una pigmentación súper súper buena y me he quedado con él ya por ahí les mostré que me compré otro porque el primero que utilicé ya lo terminé y estoy ya con la segunda botellita está súper súper bueno para hacer el French así que voy a estar haciendo el French pero en dos tonalidades aquí vamos a meter un tono como rosita entre blanco rosita vamos a estar haciendo una flor creo que es una flor bueno la verdad ni me acuerdo del nombre de esa flor pero la voy a estar dibujando con el gel blanco y en el dedo que no estoy poniendo French que va a quedar así solamente con el cover ahí vamos a estar haciendo esa flor popular que anda en tendencia que les digo que por eso se llaman las uñas coreanas que yo no sabía del gel vamos a aplicar dos capas aunque tenga buena pigmentación chicas siempre me gusta aplicar sus dos capas cada capa yo la curo en lámpara por 60 segundos antes de aplicar el French hay muchas chicas que ponen una una capa de base o una capa de top o una capa de top mate ahí va a depender de cómo ustedes se acomoden a trabajar recuerden que aquí cada una de nosotros buscamos la manera de que nos salga mejor nuestro trabajo de que nos acomodemos de cómo ustedes se acomoden a hacer su French porque pues el French no es nada sencillo no es nada fácil y como ustedes se quieran acomodar yo a veces me gusta poner pero mate una base de top mate me gusta poner la curó en lámpara 60 segundos y entonces empieza a hacer mi French pero ahí va a depender de cómo se acomoden hay ocasiones que si lo hago hay ocasiones que no hay ya una vez realizado el French voy a empezar a hacer esta florecita miren aquí agarro el gel este gel que estoy utilizando es el gel de la marca de Two Guys y empiezo a hacer mis bolitas creo que fue si no mal recuerdo esta fue como la segunda vez que hice esta flor en una clienta la primera la hice en mi hermana para practicar porque por ahí les tengo un vídeo de la primera y la segunda flor que yo hice en en mi manita de práctica se los voy a subir para que vean y la la primera vez que ya lo hice en una manita real fue en la mano de mi hermana le digo te voy a hacer esta flor que anda bien popular quiero ver qué tal me sale y ya esta vez esta otra ocasión que le estoy grabando pues ya en una clienta y después aquí lo estaba yo haciendo con este puntero pero después me acomode mucho mejor con un empujador con un empujador agarro mejor el gel y todo y casualmente este que estoy utilizando este este puntero de silicón lo tenía guardado y dije yo tengo uno por ahí tengo uno por ahí lo busqué y si entre las cosas que guardo de que por si algún día las llevo a ocupar para las uñas ahí estaba guardado chicas y pues miren aquí me funcionó bien empecé a hacer la florecita ya una vez que la hago la meto a curar el ámpara por 60 segundos y vamos a realizar la otra y lo mismo ya acomode las bolitas y vamos a acomodarla y después le vamos a dar color y voy a estar dibujando una flor con el gel blanco en el otro creo que es en el dedito donde hicimos el french en tono rosita vamos a darle un poco de color al centro de esa flor con el mismo gel rosita le voy a poner unos balines dorados en el centro les digo que voy a hacer la otra florecita y pues yo las dejo viendo el vídeo chicas para que ustedes me cuenten qué les parece y si no aún no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban denle like comenten compartan también me pueden seguir en mis redes sociales recuerden que me encuentro en tiktok en facebook en instagram y en todos me encuentran como rosa santoval por allá los veo por allá los veo porque también luego les hago en vivos en facebook y tiktok me estoy animando por ahí a hacerles en vivo en instagram pero pues como que no es tan común que lo haga yo creo que sólo una o dos veces lo he hecho pero en facebook ya he agarrado más confianza ya les he hecho más en vivos así que síganme para que no se los pierdan y por allá andamos en el chismecito cuídense mucho las dejo viendo aquí el diseño gracias por estar aquí gracias por acompañarme y gracias a todos los que me han seguido desde hace tiempo y los nuevos que se van agregando a esta casita nos estamos viendo hasta la próxima cuídense mucho bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!